Deportes en Central FM Equilibrio Y como siempre estoy en comunicación con Leo Villalpando que nos actualiza en el mundo de los deportes, querido Leo Hola, hola, ¿cómo estás mi estimado? Pedro, también te saludo con muchísimo gusto en este ya miércoles mitad de semana lo que se está viviendo aquí con nuestros amigos de Central FM en esta primera emisión y bueno, pues te saludo con este gusto porque evidentemente hay muchas cosas de qué platicar será muy extraño porque en un tema deportivo que en esta sección deportiva sigamos hablando de lo que se genera en la polémica y lo que hay alrededor, pero es increíble que llega hasta cierto punto la incongruencia y sobre todo la irresponsabilidad de lo que son las palabras y de lo que llegan a ser algunos hechos en Tijuana, lo señalábamos desde el lunes, todo lo que sucedió alrededor de esta bronca de esta pelea que se termina dando de manera muy fuerte una vez más la violencia en el fútbol mexicano pero más irresponsable que la liga, más irresponsable que los equipos más irresponsable que la forma de hacer una logística de trabajo y de seguridad terminan siendo las palabras de la alcaldesa de Tijuana al minimizar los hechos, al decir que solamente fueron situaciones de una pequeña pelea de fútbol y sobre todo, peor aún, que aseguraran y que confirmaran que no pudieron, que no supieron cómo detener a nadie no pudimos detener, fueron las palabras que se dijeron en la conferencia de prensa el día de ayer y esto pues lamentablemente sigue demostrando que el deporte está tomado de cierta manera a una circunstancia que el espectáculo que hoy se vive en México que se vive en Monterrey, que se vive en Guadalajara y que se vive en grandes ciudades de la República Mexicana que van desde el sur del país hasta el norte en donde se han demostrado situaciones muy interesantes en cuanto a la infraestructura, en cuanto a los empresarios que les están apostando al tema deportivo en el béisbol, en el básquetbol, en el fútbol en diferentes disciplinas y que me parece hoy ha sido el momento donde más personas han apostado por este tema del deporte nacional y que menos, menos se está cuidando así es que bueno, pues ya de entrada esta situación porque Risoria también fue el castigo que le terminaron generando por parte de la Liga MX al conjunto de Tijuana, lo decíamos desde el día de ayer una multa económica el tema que se da solamente con un aviso de Beto de ¡ah! y para la otra te va peor y entonces termina generándose más una burla alrededor pero no lo dejaremos de señalar estaremos al pendiente cada uno de los detalles para que luego no digan que no se habló para que luego no digan que nadie le interesaba sí, sí nos interesa y nos interesa más cómo se puede reaccionar ante la incapacidad e inconsciencia de los encargados de los organizadores y de los gobiernos así como también de los aficionados que parece, lo ven como una broma y no señalan a la gente que hay alrededor así es que es un trabajo de todos en el tema deportivo el día de ayer se vivió un partido interesante entre el conjunto de Tigres y León semifinales el partido de ida de la Conca Champions en donde termina ganando el conjunto de Tigres lo ganaba justo con Víctor Dávila el 1 por 0 el conjunto de León apenas a los 6 minutos al 45 Córdoba empata el marcador y al 48 Quiñones termina marcando el 2 goles por 1 con lo cual toman ventaja el equipo de Tigres ya vendrá el partido de vuelta en las próximas semanas en casa del conjunto de León que por lo pronto tiene un gol de visitante que esto puede ser un tema fundamental para la vuelta el ganador de esta serie tendrá que enfrentarse a ella se nos anda yendo acá el tema de la lámpara bueno, ahí nos vamos rápido en otra circunstancia se estarán enfrentando al equipo de LA Galaxy que será el rival si es que no se dicta de una manera diferente si es que no hay una sorpresa y termina venciendo al Philadelphia Union así como los temas importantes son los que se han dado hasta este momento estaremos al pendiente de todo lo que se está generando en el mundo deportivo el día de hoy habrá partidos especiales pero ojo ya también con todo lo que hay en la sorpresa el Girona le termina pegando 4 goles por 2 al Real Madrid en la liga en la jornada 31 con lo cual prácticamente finiquita toda situación y una situación extraña que un solo jugador terminaría marcando los 4 goles entonces imagínense el Real Madrid vapuleado por un equipo de manera visita 4 goles por 2 4 goles por 2 es como termina quedando este partido y que bueno generó el enojo natural obviamente de su estratega y pues bueno así es como estamos llevando a cabo esta actividad hasta el momento mi estimado Pedro ahí con la sustancia un poquito de la luz el día de hoy pero listos listos para todo lo que será esta actividad de miércoles y que les vaya muy bien que tenga una extraordinaria mitad de semana y estaremos al pendiente de todos los detalles que se siguen generando en el mundo deportivo Pedro me retiro en esta ocasión tengan un excelente día gracias mi querido Leo no te preocupes por la luz sobre no pasa nada gracias y buenos días informar es nuestro compromiso opinar nuestra responsabilidad para generar la tuya soy tu amigo Pedro Ferriz de Con y desde hace más de 47 años he estado marcando el cambio que México necesita mantente en equilibrio en Central FM para que juntos podamos entender todo aquello de lo que te informas centralfmequilibrio.com te espero para cambiar a México Central FM Equilibrio marcando el cambio que México necesita